Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Al parecer después de tanta lucha y tantos gestos, el esfuerzo valió la pena y Neymar por fin ya tiene lo que quiere, el ok de la directiva del Barcelona para su fichaje. Pero todo esto tiene un precio, que será nada más y nada menos que la pérdida de Frenkie de Jong, que ha decidido a última hora elegir al PSG, que le ha ofrecido un pastón dando calabazas al Barça. No obstante, y según afirma un medio parisino, esta decisión del Barcelona de dar luz verde a la operación vuelta de Neymar le va a costar deshacerse de alguna de sus estrellas. Y quien tiene todas las papeletas y según informa el mismo medio, es nada más y nada menos que el brasileño Filipe Coutinho. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.